¿Qué es la violencia de género? Aleka Medina, yo estoy trabajando en esta instalación de arte que habla sobre violencia de género. Violencia de género también habla en el marco de lo que pasó hace tres años con las niñas del hogar seguro. Esta obra inició la idea en el 2017 cuando pasó la tragedia. Luego se ha ido trabajando lentamente, han sido procesos largos y la terminamos bordando este año con un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres estuvimos hablando sobre testimonios, por ejemplo, en sus hogares, hablando sobre todo tipo de violencia que han pasado, no solo violencia física, ni sexual, violencia económica, todo tipo de violencia que incluso a veces es muy difícil de darse cuenta. Hablábamos sobre el tema de las banderas blancas, ¿qué es una bandera blanca? La iconografía que ha tenido en Guatemala en ese tiempo y cómo ha sido casi que un símbolo de escasez y de pedir ayuda. Entonces nos ponemos a pensar cómo sería si en cada hogar donde está pasando algo de violencia, hubiese habido una bandera blanca. O hubiese habido una bandera blanca. Por eso es que están las cañas, por eso es que es volver el parque central y la plaza de las niñas en un patio. Al final la plaza es un lugar gris, pues en un momento es un comedor solidario con la olla comunitaria como es ahorita, en otro momento es un altar, en otro momento es lo que sea. Entonces lo tomamos y pues también la obra habla sobre caso, no eran las 56 niñas y no son las niñas que están al cuidado del Estado, no son banderas blancas que están pidiendo ayuda, que están hablando sobre escasez y sobre que sufrieron violencia. Entonces más que todo esta obra habla sobre violencia de género y todo lo que conlleva. Gracias.